Agustina la Llorona. Al ocultarse el sol, el disperso vecindario cercano a las faldas del legendario Cerro de Proaño, se apresuraban a llegar a sus casas. Nadie quería permanecer en las calles del fresnillo al caer la oscuridad. Pero al mismo tiempo, pocos se atrevían a preguntar el por qué del encierro. Solo estaban conscientes de que al esconderse el sol debían guardar toque de queda. Los lugareños ya estaban acostumbrados a guardarse en casa. Pero los fuereños atribuían como una broma esta práctica. Hubo un caballero que llegó a Fresnillo con la única intención de pasarla bien, pues según se dice, ahí abundan las damas hermosas como si fueran ramilletes. A pesar de las advertencias, el hombre creyó que los jovenzuelos lo inducían a no pararse por los barrios, por temor a que enamorara a alguna de las atractivas mujeres. Más de uno llegó a decirle, mira Juan, no te andes por estos barrios por las noches, porque se te puede aparecer la llorona. Lo que le provocaba era risa, aunque mejor se quedaba callado al no querer contradecirlos, mucho menos enfrentarlos. Porque si de algo tienen fama los jóvenes de Fresnillo, es de ser muy entrones. Un día el hombre le preguntó a los viejos del barrio sobre la llorona, aludiendo que en la Ciudad de México hubo un personaje parecido que existió en tiempos del virreinato o la colonia, pero jamás se imaginó que en Fresnillo, Zacatecas, hubiera otro. Lo que escuchó lo dejó pasmado, ya que se enteró de una de las leyendas más interesantes y representativa del lugar. Cuentan que hace muchos años, cuando se trabajaba en las catas del cerro, era costumbre llevarles la comida a los mineros a las 12 del día. Acudían las esposas, a veces las hijas o los hijos o cualquier familiar. Llevaban un gran canasto cubierto con un mantel bordado a mano, en su interior las cazuelas y los jarros conteniendo la comida y las bebidas, incluso dulces de alfajor de coro. Agustina era el hombre de la esposa de uno de los mineros. Ella iba siempre muy bien vestida, con su pelo largo sujeto con listones de colores. Unas arracadas de oro pendían de sus oídos. Su rostro rebosaba de alegría y orgullo cuando se dirigía a llevarle la comida a su esposo. Era una mujer muy agradable y atractiva. En ocasiones llevaba a sus dos hijos. Todos ellos, el minero, Agustina y los niños, se acomodaban alrededor del mantel que se colocaba en el pedregoso piso. Se sacaban las cazuelas con las ricas viandas. Se servía el caldo de res rebozado de verdura, carne y elote. Luego venía la sopa de pasta y después los frijoles refritos. No faltaba la picocita salsa verde en el molcajete. Las tortillas calientitas eran cubiertas por un pequeño mantel. En un jarro de barro se llevaba el agua fresca, sacada de la noria de común. Y para terminar, comían los dulces de alfajor de coco o de piloncillo. De lunes a viernes era una especie de ritual. Pero un mal día se destrozó de manera inesperada y violenta esta tradición familiar, dando paso a la tragedia. Aconteció que Agustina llegó minutos antes de la cita acostumbrada y alcanzó a ver cómo su esposo se despedía amorosamente de una bella jovencita. Hizo el coraje de su vida, casi inmudeció y tuvo que aguantarse la ira que la consumía en las entrañas para acercarse a su infiel marido y entregarle la canasta con sus alimentos. Ninguno de ellos habló más de lo necesario. Días después de lo sucedido, el esposo de Agustina le pidió que ya no llevara su comida al mediodía porque tenía otra mujer. Al escuchar de su marido tan hirientes palabras, Agustina enloqueció y emprendió la carrera rumbo a las profundas catas del cerro para arrojarse a una de ellas. Su cuerpo destrozado fue encontrado muchos días después y se procedió a darle cristiana sepultura. Los hijos de la pareja quedaron al cuidado de unos parientes que vivían por el barrio del potrero azul. Pasó algún tiempo y poco a poco la tragedia de Agustina se empezó a olvidar. Sin embargo, una fría tarde del mes de enero, casi al oscurecer, varias personas de rumbo de las delicias empezaron a escuchar escalofriantes gritos. Eran de una mujer que lloraba y gritaba a la vez. Se le escuchaba algo así. ¿Qué será de mis hijos? ¡Ay, de mis hijos! Decían que era alta, muy bien vestida, de pelo largo con listones de colores y que corría de un lado a otro llorando y gritando. Desde entonces, los vecinos de diversos barrios la alcanzaron a escuchar y algunos juraban haberla visto antes de oscurecer. Quienes la vieron afirmaron que se trataba de Agustina, la mujer que se había arrojado a las profundidades de una cata del cerro de Proaño cuando perdió la razón, luego de que el marido la engañara con otra mujer. Comenzaron a decirle en el pueblo, Agustina la llorona, y encerrarse en sus casas cuando el sol se ocultaba. Quienes habitan en Fresnillo, Zacatecas, dicen que es mejor continuar con la costumbre que encontrarse en las calles indefensos con la llorona zacatecana. La amante del diablo guerrero. Benito Mateo era un indígena mayo que se dedicaba a vender hierbas curativas, arte que aprendió de sus antepasados. Tenía muy en acto su filosofía que decía, nadie fallece en la víspera sino cuando le toca. Así iba el indio mayo curando y curando y hasta lo hacía con los heridos de la revolución. Su esposa, que no había tenido hijos, le pidió que mientras curaba a los lacerados y enfermos, le permitiera vivir en guerrero. Con la lejanía y el paso de los días se distanciaron tanto que la mujer terminó buscando consuelo en los brazos de otro hombre. Benito se enteró del idilio de su mujer mediante rumores. Preparó su fusil para visitar a la traidora. La encontró sola y tranquila, pero al inquirir sobre lo que de ella se decía, se tornó seria y agresiva. Dijo que ni muerta aceptaría vivir en la junta con su marido. Antes bien prefería despedirse de este mundo. El coronel de la vega al enterarse del pleito fue una ayuda de la dama, encarándose a Mateo. Le pidió que la dejara en paz, pero el esposo no estaba dispuesto a perder ese enfrentamiento y terminaron baleándose mutuamente. El coronel fue quien falleció de un disparo. Se dice que la lucha se llevó a cabo en la víspera. Y nadie nunca se explicó por qué el indio no recibió ni un impacto de tan buen tirador. La gente del pueblo al ver la escena del crimen asesinaron con ira al indio mayo, quien no se defendió al saber que ya no estaba en la víspera. De la viuda ya no se volvió a saber nada. Por muchos años se rumoró que regresó a Yecora, una costa ubicada al sur. Ahí los pobladores aseguran que esa mujer se encontraba en la sierra con su amante, el diablo. La fiesta en el infierno. El caso que a continuación les narraré es único en el mundo. Es horrible y fue rescatado de las leyendas de esta encantadora ciudad de Guanajuato, ubicada en México. Como ustedes saben, en todos los pueblos y ciudades hay músicos populares que tocan en restaurantes, mercados y a quien los solicite. Van hasta donde se les indique. Tal y como es el caso del grupo de músicos encabezados por el maestro Miguel Ruiz, el cual acudió a cantar las mañanitas a una muchacha en un viernes 13. Ahí un hombre muy elegante los estuvo viendo. Cuando los músicos se disponían a retirarse, los detuvo este personaje y les pidió sus servicios para que esa noche fueran a tocar a su fiesta, diciéndoles, yo pago muy bien, pero tienen que ir vestidos de negro. Ellos no pusieron ninguna objeción. Llegaron a un acuerdo en el que se verían en esa misma esquina a las 11 de la noche. Se fueron a descansar y vestir como se los había pedido el cliente. Como la puntualidad los caracterizaba llegaron a las 10 y media de la noche. Ya reunidos todos, esperaron y al oír las campanadas de la hora marcada vieron en forma extraña cómo ese hombre que los había contratado apareció de improviso entre la penumbra de la noche. Se preguntaron unos a otros, ¿saldría de la pared? Ignorando esto, los siguieron a pie como él les pidió? Y después de una larga caminata llegaron hasta la calle de las ánimas a una elegante mansión. Ellos se veían unos a otros ya que nunca habían visto esa casa. De hecho, no existía. Entraron y todo les parecía de lujo, pero muy fúnebre. Al llegar a la sala el señor pidió que esperaran y ante la poca iluminación decidieron sentarse. Unos minutos más tarde salió un sirviente y les indicó que empezaran a tocar un vals, que los invitados irían llegando poco a poco. Y así lo hicieron. Sin hablar ni voltear empezaron a salir varias parejas de una puerta que estaba al fondo. Salían bailando al son de la música de vals. Sin pensarlo, los músicos dedicados a sus notas se olvidaron de lo que pasaba en la sala. Pero al finalizar una melodía echaron una mirada, al tiempo que se hacían señas entre sí horrorizados. Las parejas de bailarines no tocaban el piso. Tenían patas de cabra con pezuñas y sus ojos eran horribles, rojos como si echaran lumbre por ellos. Nuestros músicos se sintieron desfallecer de miedo. Experimentaban un escalofrío que los paralizó y querían escapar. De pronto, una mujer de las parejas se acercó a ellos. Sorprendidos la reconocieron. ¡Ey, miren! ¿Acaso no se trata de Juanita? ¿No es acaso la hermana de uno de nuestros compañeros? ¿Cómo es posible si ella tiene dos años de haber fallecido? Ella les habló en voz baja. ¿Pero acaso no se han dado cuenta? ¡Salgan inmediatamente! ¡Este es el infierno! Los músicos en ese instante salieron sin decir nada, olvidándose de sus instrumentos. Se dice que días después algunos integrantes del grupo musical se enfermaron como consecuencia de tan horrible experiencia. La Casa de la Zacatecana Leyenda de Querétaro En Querétaro también existen historias enigmáticas sobre sitios en los que ocurrieron sucesos misteriosos que pueden provocar este asombro, miedo y duda. En este estado existe una famosa leyenda que habla sobre una casona hermosa de amplios espacios y balcones. Con vista al sur, a este lugar se le conoce como la Casa de la Zacatecana, ubicada en el centro de la ciudad, en la calle de Flor Alta, hoy calle de Independencia 59, que en nuestros días se ha convertido en un museo que alberga obras de arte antiguas de México y de Europa de los siglos XVII al XX. Sin embargo, todavía existen anécdotas de los propios trabajadores del museo, quienes afirman que aún ocurren sucesos extraños en esta casa de acabados nostálgicos, que en su patio central conserva una fuente en el centro y poderosas columnas y arcos que embellecen aún más el lugar. Se escucha como si hubiera una fiesta en el patio, pero afuera está completamente solo. Aseguran algunos. La leyenda ocurre en el año de 1859, cuando en México gobernaba Benito Juárez, enfrentando serios problemas con el grupo conservador comandado por Félix María Zuluaga, quien echaba por tierra la constitución de 1857. Además de que el gobierno juarista enfrentara una lucha cruenta con la iglesia, puesto que en 1859 le retiraba el poder al clero con la ley sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Pues bien, mientras que México se encontraba vuelto de cabeza, debido a la inestabilidad política que imperaba en ese año de 1859, ocurrió un trágico suceso que marcó a esta casa, pues en ella habitaba una pareja de esposos recién llegados a Querétaro. Se cuenta que en apariencia era un matrimonio feliz, pues recorría las calles y las iglesias, y en sus paseos iban siempre juntos, siempre amables. Ambos procedían de Zacatecas. Él era un hombre de negocios relacionados con la minería, por lo que poseía una gran fortuna, y ella, dicen, era una mujer muy guapa, aunque codiciosa, a la que se le conocía como la Zacatecana. Un mal día misteriosamente desapareció su esposo, mientras que ella, aseguran muchos, se encontraba aparentemente triste y desolada, y afirmaba que su esposo había partido a tierras muy lejanas a resolver problemas relacionados con su negocio. Sin embargo, se dice que una noche su esposo falleció asesinado a cuchilladas a manos de uno de los sirvientes de la casa, mismo que había sido contratado por la propia Zacatecana. Pero no solo ocurrió este crimen dentro de la casa, sino que muchos afirman que fue la misma Zacatecana la que a su vez le quitó la vida al homicida de su esposo, con el fin de que no existieran evidencias, testigos, ni chantajes sobre lo ocurrido. Pasado el tiempo, una parte de la alta sociedad queretana, ante la larga ausencia del esposo, conjeturó que quizás se había separado para siempre, y juzgó que él ya jamás volvería. Sin embargo, el destino se cobraría cada uno de sus crímenes, pues una noche la Zacatecana fue apuñalada mientras dormía. Las personas cuentan que amaneció en la plaza de las tamboras, encima de una fuente con el cuerpo desgarrado, aunque también se maneja la versión de que hallaron su cuerpo colgado de una cuerda, en uno de los balcones de la casa. Jamás se supo el porqué y quién había quitado la vida a la Zacatecana, puesto que en la casa no hubo indicios de robo, dejando solo un ambiente extraño en todos los espacios de esa gran casona, que para quien habitara después, el destino le cambiaría para mal, con decesos y accidentes trágicos, como le ocurrió al doctor Cabos, un médico renombrado en la ciudad que adquirió la propiedad para después tener solo infortunios fatales, como el fallecimiento de su hija preferida y fallecer él de forma violenta.